buenas tardes cómo está la gente hermosa bienvenidos al canal de tal yo soy 444 mi nombre es nancy y vamos a hacer la lectura especial del amor sí para esa persona que tienes en tu corazón en tu cabeza en tus energías que no sabes cómo va a continuar la relación o que necesitas claridad con respecto a esa relación ya sabes que persona especial puede ser cualquiera si no tiene que tener un título así que esta lectura especial del amor va orientada a tu persona especial a esa que tenés en tus energías y la que vas a traer mentalmente esta lectura cuando te llegó este vídeo si así funciona qué piensa que siente qué hará cómo se van a ir manejando las situaciones entre ustedes y vamos a ver qué consejos tiene el tal con respecto a esa relación en la que estás pensando en ese momento sí vamos a abrir la lectura con un consejo de el oráculo de ángeles y cristales una quita oraciones que encuentran respuestas tu espléndido trabajo te ha abierto la puerta a las soluciones y el apoyo divino hermosa energía vamos con un mensaje del tarot buena pareció mi gatita el oráculo astrológico sí a ver qué energías y qué consejos te puede dar para esta situación conectarte pensé en esa persona ya sabes que son energías generales no son personales si necesitas aclarar tu situación te comunicas conmigo a los teléfonos que están en la caja de descripción a los que están en pantalla me mandas un whatsapp y coordinamos un turno para una lectura personal sobre tu situación si para aclarar lo que necesites energía de júpiter es tiempo de expandir su esencia tu conciencia y tus metas el propósito que te entrega júpiter es el de elevar tu mente y tu corazón el de conectar con la fe la confianza y optimismo para sintonizarte con la abundancia el crecimiento y nuevos horizontes que el universo tiene para vos la energía júpiteriana augura un salto cuántico en alguna área de tu vida claro si te sientes merecedor se te pide como trabajo evolutivo el moderar alguna actitud exagerada y derrochadora que tienes en alguna situación ya que así fugas energía innecesariamente confía y ábrete a recibir las bendiciones divinas hermosísimo el mensaje de júpiter para abrir la lectura si y vamos pensar en esa persona traer las energías a esta lectura presta atención a todos los detalles de lo que voy a ir diciendo en la lectura le vamos a pedir asistencia todos los días a los seres de luz a los arcángeles para que te llegue el mensaje que necesitas escuchar para resolver y evolucionar en esta situación si vamos a ver en qué anda tu persona especial en qué momento estamos de la relación bueno tu persona especial está necesitando tomar decisiones elegir entre vos y otra persona claramente si tiene muy claro que necesita una relación sana y libre esta persona si necesita romper estructuras necesita separarse de alguna persona para poder fluir lo importante con la carta de la estrella que la relación que están viviendo ustedes es una relación por destinos y que está siendo guiada está siendo protegida así de que es cuestión de tiempo para que se acomoden las energías si quizás está pasando por una situación donde hay mucho entorno tóxico si a su alrededor y no termina de liberar cargas emocionales esta persona pero está pronto a cerrar un ciclo y avanzar si acá hay una llamada si estás esperando que esta persona te llame acá está la llamada tiene que claramente siga retirar de alguna otra situación de algún lugar tiene que soltar algo si no necesariamente tienes una persona vos adecuada a la situación en la que te encuentres quizás son todas las cargas emocionales que no está pudiendo manejar y soltar y cerrar para poder venir con esta propuesta mira la conexión de almas existe si el 4 de bastos la celebración la conexión de almas el 11 11 las almas gemelas si esta persona te reconoce reconoce si como su alma gemela te reconoce como la persona que conecta con vos lo que pasa que está en el medio de la toma de decisiones quizás con mucha mucho estrés mental con respecto a la situación muchos pensamientos encontrados veo como que está muy enfocado en resolver la situación esta persona y hasta le debe costar dormir mira lo que te digo de tanta tanta vuelta que tiene en su cabeza está con algunos miedos e inseguridades con respecto a la relación no quiere más mentiras no quiere más engaños no quiere cosas poco transparentes si entonces es como que se bloquea emocionalmente pero las intenciones de venir con una propuesta las tiene simplemente necesita terminar de definir entre todas las opciones que tiene si para venir con esta propuesta concreta y lograr el equilibrio que se merece si a ver es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo esta persona está avanzando para venir con esta propuesta si pero necesita todavía acomodar algunas situaciones de su vida equilibrarse emocionalmente ya reconoció lo que siente por vos y le falta ajustar alguna situación para poder tener ese nuevo inicio y recomenzar la relación si venir con una propuesta concreta sabe que tiene que venir con algo concreto que no puede ser algo así nomás quizás antes de venir con esa propuesta concreta tengan algún encuentro alguna celebración si alguna charla para definir y discutir quizás en algunas oportunidades no va a ser una charla amena si para ponerse de acuerdo y cerrar un ciclo para empezar uno nuevo soltar el pasado y observar hacia dónde quieren seguir con la relación si para lograr ese equilibrio y esa estabilidad pero la pareja se concreta con esta persona si a vos que te llegó este vídeo quiere todo con vos esta persona quiere formar un hogar una familia quiere tener la estabilidad lo que pasa que todavía no está en condiciones de hacerlo y hay que ajustar algunos temas energéticos y de toma de decisiones para poder avanzar qué tenés que hacer vos te tenés que enfocar en la concreción de esta pareja y en manifestar lo que querés sin miedo y sin inseguridad con la plena certeza de que esta situación se va a resolver y van a poder tener esa estabilidad que se merece con confianza y con fe tenés que salir del lugar de víctima si del dolor de la angustia dejar de enfocarte en las cosas negativas y empezar a ver todas las oportunidades que tenés esto no le va a resonar a todo el mundo pero al que le resuena toma estas energías las decreta y las reclama si son una pareja que están destinadas y esa situación la van a tener que vivir sí o sí para tener un aprendizaje tienen que lograr entender que tiene que aprender uno del otro en esta relación si salir de su zona de confort incomodarse si para poder avanzar a ver qué tiene que aprender esta persona quizás de vos a que tiene que tomar decisiones a que tiene que soltar y definir qué tenés que aprender vos de esta persona a tener paciencia a esperar los tiempos divinos y no querer controlar las situaciones a calmar la ansiedad y a que no toda esa estrategia en la vida se me ocurre que puede ser eso pero la unión está marcada y en el caso de que ya estén en pareja viene la estabilidad viene el casamiento viene una propuesta para formalizar si esas son las energías que me encantaron hay un par de temitas para resolver ahí pero son muy positivas con respecto a esta persona hay conexión hay amor y se cayó el arcángel chamoé el amor divino dentro de ti se expande junto a mi presencia el amor todo lo puede con amor todo es posible se dice el arcángel chamoé hermosa energía vamos con los ángeles del amor a ver qué otros consejos tienen para vos que te llegó esta lectura de tu persona especial deje que le ayuden sus amigos pida y acepte el apoyo de los demás aprieten a conocerse mutuamente al revelarse el uno a otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que los une amor verdadero aquí está el amor de su vida te dicen los ángeles del amor qué belleza qué linda lectura hermosos mensajes para el amor para esa pareja para esa persona especial mejor imposible los ángeles del amor las energías que llegaron para esta relación así que decretala manifestala y reclama todas estas energías así empezás a movilizar toda la situación y que se empiecen a producir los cambios en la relación vamos a ver qué signos pueden estar involucrados en esta lectura ya sabés que si no está el signo qué te resuena no hay problema lo soltás y que llegue a quien corresponde mujer capricornio mujer cáncer mujer sagitario mujer leo hombre tauro mujer virgo sol luna o ascendente y vamos a ver las iniciales que te pueden llegar a resonar la u la b corta y latina e b larga y x u b corta y latina e b larga y x bueno espero que te haya resonado la lectura y que todos los consejos que se dieron acá te sirvan para seguir manejando esta relación sí y importante es que fluya y que se den en tiempos divinos porque están destinados a estar juntos así de que retrocedí y vuelve a escuchar toda la lectura así te llega más información de cómo continuar con esta relación y con esta persona te quiero te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima no te olvides de suscribirte y activar la campanita así se siguen llegando las notificaciones de mis videos te quiero nos vemos adiós 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 adiós